La Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de Filosofía y Humanidades invitan a la presentación del libro Estela, la biografía de Estela de Carlotto de Javier Folco el jueves 19 de noviembre a las 17 horas en el Auditorio Hugo Chávez del Pabellón Venezuela, Ciudad Universitaria. Contará con la presencia de la Presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo quien dialogará con el público presente y firmará ejemplares de su biografía.